El Día Mundial de los Educadores Sociales no podía ser mejor fecha para anunciar que el noveno congreso de los educadores sociales se va a celebrar en la región de Murcia y concretamente en Cartagena. El papel de los educadores sociales es fundamental. Ponen en el centro a las personas y las sinergias sociales que son fundamentales para tejer ese entramado de apoyo para afrontar grandes retos que se nos están viniendo socialmente que tenemos delante y nuestro compromiso desde la administración pública de implicarlos más. Hace cuatro años un compañero, Antonio Venero, que estaba en el área social, asumió una responsabilidad y un reto y era ser el jefe de estudios de los cuerpos de seguridad del Ayuntamiento de Cartagena.